Noruega homenajeó este domingo a los 77 muertos del doble atentado del 22 de julio cometido por el ultraderechista Anders Berinbeivik. Sobrevivientes, parientes de las víctimas, integrantes de los equipos de rescate, la familia real y dirigentes de otros países se reunieron en Oslo con algunos de los artistas más famosos del país. Hoy detenemos el tiempo para recordar a nuestros muertos, declaró Jens Stoltenberg, primer ministro noruego. Lo hacemos como una única nación. Juntos perdimos algo irreemplazable, 77 vidas. Juntos formamos una muralla indestructible de consuelo, de democracia y de seguridad. Esa es nuestra garantía contra la violencia, agregó. Durante la solemne ceremonia se leyeron los nombres de cada una de las personas muertas, la mayoría de ellos jóvenes militantes del Partido Laborista. Actualmente el autor de la masacre está detenido en situación de aislamiento total en la capital noruega.